... Buenas noches, bienvenidos a la información local en PTV Linares. Titulares. La diputada socialista Ana Cobo asegura que no desaparecerá el tren que conecta Almería con Madrid pasando por la estación Linares-Baeza. El Partido Popular de Linares pone de relieve el impacto positivo que ha tenido la celebración de la Asamblea de Fiestas y Recreaciones Históricas para la Ciudad. Los servicios sanitarios tuvieron que atender a una persona con lesiones tras quedar colgada boca abajo en una torre de alta tensión en el polígono de Los Jarales. El Linares deportivo no pasó del empate a cero ante el Atlético de Madrid B. La diputada socialista Ana Cobo ha desmentido las declaraciones realizadas por Jaén Merece Más y asegura que no desaparecerá el tren que conecta Almería con Madrid pasando por la estación Linares-Baeza. Además, Cobo ha aplaudido la gestión del Ministerio de Fomento que invertirá más de 3 millones de euros en obras de reforma y accesibilidad en esta estación de ferrocarril. La diputada del PSOE ha valorado muy positivamente el proyecto constructivo para la instalación de dos ascensores y recrecido de dos andenes en la estación Linares-Baeza y ha desmentido las declaraciones de Jaén Merece Más que calificaba de intolerable la nueva cobra del tren al sacar el Gobierno a Linares de la conexión Almería-Madrid. Y que consiste en el recrecido de los andenes para que sean más accesibles, también en hacer un alargamiento en torno a 200 metros cada uno, el andén uno y el dos, así como la instalación de dos ascensores, uno en cada andén, para que cuando haya que cruzar de una vía a la otra sea totalmente accesible y más fácil. Se va a modificar el pavimento, la iluminación, la videovigilancia, es decir, una estación completa, también las zonas de espera de los viajeros y viajeras que usen esta estación. Entonces, queríamos poner en valor como una inversión concreta que está haciendo el Ministerio aquí en la ciudad de Linares. Y contrarrestarlo con esa información que hemos tenido que escuchar estos días, especialmente de Jaén Merece Más, el socio del Partido Popular en Jaén, que dice que va a desaparecer ese tren que conecta Almería con la ciudad de Madrid pasando por Linares-Baeza, cosa que es totalmente falsa. Cobo asegura que nada tiene que ver que se haya hecho un nuevo trayecto que pasa por Granada entre Almería y Madrid, con que el tren que conecta Almería con la capital de España vaya a desaparecer. No solo eso, sino que a día de hoy tenemos cinco trenes diarios que conectan la estación Linares-Baeza con la ciudad de Madrid. Y se lo está diciendo alguien que viaja todas las semanas a Madrid. Cinco trenes que viajan llenos de ciudadanos, porque los abonos que ha puesto en marcha el Ministerio de Transporte han dado lugar a que la gente se habitúe más al servicio del ferrocarril. Y esos trenes, de los cinco trenes, cuatro son completamente gratuitos. Y como digo, han supuesto una mejora. Esto en contraste con lo que hizo el Partido Popular, que ahora también cuenta que va a presentar una PNL para que se mejoren los servicios ferroviarios en la provincia de Jaén. Lo que hizo el Partido Popular en el año 2000 fue diseñar la famosa cobra, de la que tanto hablamos, ¿verdad? Esa cobra de la que se habla, que dejó a Linares fuera. Es el plan ferroviario que presentó el Partido Popular con Aznar en el gobierno. Pero no solo eso. Cuando llegó el gobierno de Mariano Rajoy, lo que hizo fue un plan de racionalización del ferrocarril en los que ellos hicieron su estudio. Primero cambiaron los horarios, hicieron que los trenes prácticamente no tuvieran viajeros y luego los retiraron. Cinco trenes perdimos en la estación Linares-Baeza. Cinco trenes que se perdieron con el gobierno de Mariano Rajoy. O sea que decían que no tenían viajeros suficientes, a lo mejor es que los trenes no eran competitivos. Y como digo, eso por contrastar con lo que ahora tenemos. Cinco trayectos diarios, a coste 0,4 de ellos, que por eso los trenes van llenos, porque es un servicio competitivo. Y además con 12 trenes nuevos que se han puesto en marcha para hacer estos recorridos. La diputada socialista insiste en que aunque es mejorable, el servicio ferroviario es de calidad. Esto, ha dicho, no implica una renuncia a conectar Jaén con Madrid a través de la alta velocidad. De hecho, y según ha adelantado Cobo, el gobierno ya ha licitado un informe que estudia la conexión a través de la vía por Córdoba. Por la zona más cercana, que sería a través de Adamus o a través de Montoro. Hay que ser realistas. Cruzar despeñaperros con alta velocidad puede suponer un proyecto que dure muchísimos años y desde el punto de vista medioambiental tenga muchísimas dificultades. Si Granada se ha podido conectar a través de Antequera con la alta velocidad, nosotros también podemos hacer una versión que sea realizable, sobre todo en el tiempo. Entonces, en eso es en lo que estamos trabajando. Asimismo, Anacobo ha puesto en contraste las actuaciones del Ministerio de Transportes con la provincia de Jaén frente a la que considera inacción del Partido Popular de Juanma Moreno. Juanma Moreno, que lleva cinco años y medio gobernando en la Junta de Andalucía. En esos cinco años y medio no tenemos un solo proyecto en la provincia de Jaén que haya sido pensado, desarrollado y ejecutado, proyectado por el Partido Popular. Ni uno solo. En la ciudad de Linares tampoco. Pondré de ejemplo el ramal ferroviario. En cinco años y medio de gobierno el Partido Popular ha ejecutado un proyecto que ya se encontró totalmente hecho y a punto de licitarle, que era un modificado del proyecto para esa conexión con la línea Madrid-Cádiz. Cinco millones de euros. Los 22,8 millones de euros anteriores lo hizo el gobierno del Partido Socialista. Es decir, han ejecutado una cosa que se encontraron totalmente proyectada y en licitación. Quedaba una parte de la que solo había una memoria básica que era la entrada al Parque Empresarial Santana. Cinco años y medio, ¿eh? Y no hay nada. Pero nada es nada. No tienen nada hecho. En cinco años y medio daba tiempo suficientemente a tener ese proyecto en marcha. La diputada ha recalcado que el presidente de la Junta de Andalucía se está dedicando, ha dicho, a vender humo y a llevar a cabo la peor gestión hasta ahora realizada en el gobierno autonómico. Y todo esto mientras el gobierno de la Junta de Andalucía del Partido Popular es el mayor beneficiario de las políticas de Pedro Sánchez en Madrid. ¿Y por qué digo esto? Hoy conocíamos los datos. Más de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. La economía creciendo por encima de la media cinco veces de la Unión Europea. Todo eso repercute en que el Estado está recaudando más dinero. Obviamente no es lo mismo 21 millones de personas cotizando a la Seguridad Social o pagando, si les corresponde así, un IRPF que cuando había 18. Toda eso, toda esa cantidad de impuestos que están recaudando, más del 50% va directo a las comunidades autónomas. El gobierno de Juanma Moreno se está beneficiando de la reforma laboral, está beneficiando a todos los andaluces y está beneficiando a sus cuentas. ¿Pero esto en qué se traduce en la provincia de Jaén y en la ciudad de Linares? Pues nada. ¿Qué grandes proyectos nos han presentado para la provincia? Como decía, no hay un solo proyecto que a día de hoy podamos disfrutar y han tenido ya cinco años y medio. Por tanto, lo que le pedimos al Partido Popular es que trabaje, que gestione, que se preocupe por las listas de espera porque con más presupuesto que nunca están haciendo la peor gestión que se ha hecho en la Junta de Andalucía. El Partido Popular de Linares pone de relieve el impacto positivo que ha tenido la celebración de la Asamblea de Fiestas y Recreaciones Históricas para la Ciudad. Su coordinador, Enrique Mendoza, destaca la celebración de esta Asamblea Anual y el impulso que ha supuesto para la reactivación económica de Linares. En un comunicado de prensa, el coordinador del Partido Popular de Linares, Enrique Mendoza, ha destacado que con la celebración por primera vez en Andalucía de la Asamblea Anual de Fiestas y Recreaciones Históricas de España, esta ciudad ha sido epicentro turístico y cultural a nivel nacional. Algo que, según apunta, supone un foco de promoción que atraerá, en los próximos meses, a visitantes para disfrutar de la cultura, gastronomía y riqueza patrimonial de Linares. En este sentido, Enrique Mendoza pone en valor el impacto económico para la ciudad, ya que recibió más de un centenar de visitantes llegados de la mano de esta Asamblea y, gracias a ello, asegura, la economía local recibió una importante inyección económica, siendo el comercio, restauración y establecimientos hoteleros los grandes beneficiarios. Asimismo, el coordinador del PP de Linares insiste en que desde el partido están muy satisfechos de continuar cumpliendo, dice, con los compromisos adquiridos con los linarenses, reactivando y desarrollando proyectos e inversiones. Por otra parte, Mendoza recuerda que el pasado año y bajo el mandato del Gobierno formado por PSOE e Izquierda Unida, Linares fue privada de la celebración de esta Asamblea Nacional, algo que a día de hoy, asegura, no comprende, aunque los hechos, insiste en el comunicado de prensa, les hacen pensar que no tenían ningún interés en trabajar por la ciudad. Con todo, el coordinador del Partido Popular asegura que seguirán trabajando en la misma línea desde un proyecto de cambio y reactivación y pide a los dirigentes del PSOE de Linares y de Jaén que se pongan del lado de esta ciudad. Este año, la Cruz de Mayo de la Hermandad de la Veracruz ha sido la ganadora del concurso organizado por el Área de Festejos del Ayuntamiento de Linares. El segundo premio se lo llevó la Hermandad del Nazareno y el tercer galardo fue para Comunidad de Servicios Colonia del Sol. La Cruz de Mayo, instalada por la Hermandad de la Veracruz, ha sido la ganadora este año del tradicional concurso organizado por la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Linares con la colaboración de la Agrupación Arciprestal de Hermandades y Cofradías y la Federación de Asociaciones de Vecinos y Milce. Enhorabuena un año más, vamos aquí, primer premio otra vez de las fiestas de primavera de la Cruz de Mayo, así que enhorabuena. El jurado calificador otorgaba el segundo premio a la Hermandad del Nazareno. Y el tercero se lo llevó la Comunidad de Servicios Colonia del Sol. En cuanto a las Cruces de Mayo Infantiles, el primer premio fue para la Comunidad de Servicios Colonia del Sol, el segundo para Mariano Montoro Gutiérrez, una cruz particular, y el tercero para la Cofradía de la Expiración. Además, el jurado determinaba la concesión de una mención especial a la barriada de la Colonia del Sol por la implicación vecinal en las Cruces de Mayo 2024. En este certamen han participado diferentes colectivos, asociaciones de vecinos, cofradías y particulares, una iniciativa que ha contado con 19 Cruces de Mayo decoradas y provistas, algunas de ellas de barra de bar, captando así el interés de la ciudadanía de Linares y de los visitantes que han elegido esta ciudad para disfrutar de la fiesta de la primavera durante el fin de semana. Han sido tres días de celebración, de viernes a domingo, que como cada año han mezclado lo religioso y lo popular, y que han permitido jornadas de ocio y diversión en muchas ciudades de España. Los servicios sanitarios tuvieron que atender a un hombre con lesiones tras quedar colgado boca abajo en una torre de alta tensión en el polígono de Los Jarales. El suceso ocurrió en la calle La Mina del polígono de Los Jarales. El teléfono de emergencias 112 de la Junta de Andalucía recibió una llamada de un ciudadano alrededor de las 7 y 20 del pasado viernes, que informaba sobre un hombre que se encontraba colgado de un poste de la luz a unos 7 metros de altura, agarrado con una mano para intentar no caerse. Inmediatamente los servicios de emergencias activaron a Policía Local y Nacional. Los servicios sanitarios del 061 y a bomberos de Linares, quienes tuvieron que actuar para descolgar al hombre, que se encontraba herido con diversas fracturas y quemaduras. Una vez que consiguieron bajarlo, fue trasladado al Hospital San Agustín de Linares con pronóstico reservado para ser intervenido. Según fuentes de la Policía Nacional, podría encontrarse sustrayendo cable de cobre cuando le dio una descarga eléctrica. Los agentes se pusieron en contacto con la empresa eléctrica para informar de lo ocurrido. En una sala llena hasta la bandera, en Bowling Linares, se estrenaba el cortometraje Un Polo de Limón, que cautivó al público asistente en una actividad enmarcada en el Festival Cine No Visto de Linares. Cine No Visto, el Festival de Cine Independiente de Linares, se prepara para deslumbrar una vez más con su novena edición, programada para noviembre. Sin embargo, antes del gran evento, el Festival anunció hace unos meses su nueva iniciativa, Actividades Paralelas, que se ha puesto en marcha con el estreno de Polo de Limón. Esta iniciativa trimestral busca proporcionar un espacio para obras que, por diversas razones, no pueden formar parte del programa principal del Festival. De este modo, y con el enfoque puesto en promover la cultura de la provincia, Cine No Visto ha presentado el estreno oficial del cortometraje Un Polo de Limón, filmado en Santi Esteban del Puerto, y con la participación especial de las bandas de música de Castellar y Navas de San Juan. Dirigida por Ana Villa y protagonizada por África de la Cruz y Magdalena Tejado, Un Polo de Limón narra la historia de Cris, una estudiante de cine en crisis creativa que encuentra inspiración en su pueblo natal. La proyección de este cortometraje ha sido gratuita, siguiendo con el espíritu del festival, y ha contado con la presencia del equipo de producción. Al término de la velada, se revelaron emocionantes detalles sobre el rodaje y futuros proyectos de la productora. Cine No Visto celebra así el cine independiente y la cultura de la provincia, ofreciendo una ventana para talentos emergentes y una experiencia única para los amantes del cine. La Escuela Politécnica Superior de Linares ha clausurado el curso académico 2023-2024. En el acto participaron alrededor de 80 estudiantes de ingeniería graduados. El concejal de Universidad, Raúl Caro Accino, puso en valor el trabajo de la escuela y su importante incidencia en el ámbito socioeconómico. Más de un centenar de usuarios y personas mayores de diferentes residencias, asociaciones, centros sociales y de día de Linares participaban en la ofrenda a Nuestra Señora de Linarejos coronada, una actividad enmarcada en la iniciativa Creando Vínculos. Tras la Eucaristía celebrada, se procedía a la entrega de varios ramos de flores, así como de una toca bordada de tul y un rosario de encaje de bolillos para la Virgen. El santuario de la patrona de la ciudad se llenaba de personas en esta emotiva cita, a la que asistía la concejala delegada de Bienestar Social, Mame Muñoz, y otros representantes municipales. La ciudad de Linares ha acogido el concurso de silvestrismo, prueba donde han participado 150 concursantes de diferentes municipios andaluces. El edil de deportes Martín de la Torre y el delegado de deportes de la Junta, José Ayala, asistían a la entrega de premios. Linares ha acogido el Campeonato de Andalucía de Ajedrez Absoluto Sub-18 y el Campeonato Andaluz B y C. Una cita de la Federación Andaluza de Ajedrez en la que han participado numerosos jugadores de diferentes lugares de la comunidad. El Linares Deportivo no pasó del empate a cero ante el Atlético de Madrid B. El próximo partido será el domingo que viene a las 12 horas en el campo del Atlético Baleares, donde los azulillos están obligados al triunfo. La penúltima jornada se disputará en Linarejos ante el Alcoyano. El Linares Deportivo no sumó ayer los tres puntos que le hubiesen mantenido muy cerca de la salvación. El empate ante el filial colchonero le dejan a cuatro de la permanencia. Un Atlético de Madrid B que fue mejor en líneas generales y con más ocasiones. Esa, por ejemplo, en la primera parte de Diego Brí, que envía el balón al travesaño. Aquí, los de Tebenet pedirían penalti por la caída de El Yevary ante Dani Perejón. El colegiador estaba muy cerca, no señaló nada. Otra llegada del Atlético de Madrid B, ese disparo de Diego Brí, que sale a la izquierda de Samu Casado. Aquí lo intentaba Rodri, disparo flojo, que detenía el guardameta Iturbe. Esta quizá algo más clara, el rechace, que no aprovecha Alberto Moreno. La jugada fue de Varela. Y la jugada tonta del partido, esta que dejó en la primera parte a Linares con diez hombres. Antonio Marín, como ven, claramente toca el balón con la mano. Entendía el colegiado que había ocasión clara de gol y, por lo tanto, la roja directa que le mandaba al vestuario. Imágenes de la segunda parte. Aquí lo iba a intentar Gianni, que salió en la segunda mitad. Disparo flojo. Boñar mandaba ese balón al área y el cabezazo era de niño. Se marchaba afuera. Y la última, destacada esa, de mestanza el disparo, ajustado, que se marcha afuera. No hubo tiempo para más. Empate a cero. Linares tendrá que seguir soñando con la permanencia. Estos son los resultados de la trigésimo quinta jornada en el grupo segundo de Primera Federación. En la clasificación líder es el Castellón con 81 puntos. Ya es equipo de segunda división. Le siguen el Córdoba, que es segundo con 70, con 64, tercero el Ibiza, con 63 el Málaga. Quinto el Ceuta con 59 puntos. Estos cuatro equipos jugarían el playoff de ascenso a segunda división. Con posibilidades aún de meterse en esa zona de playoff están el Recreativo de Huelva, con 55, Real Murcia, con 54 y Antequera, con 53. Ya sin opciones, Atlético de Madrid B, 49, con 45, Real Madrid-Castilla, Algeciras, Alcoyano e Intercity. Décimo cuarto Atlético Sanluqueño, con 42, décimo quinto el Mérida, con 40. Descenderían directamente el Linares Deportivo, con 36 puntos. Décimo séptimo San Fernando, con 35, Melilla, con 30. Penúltimo el Recreativo Granada, con 24 y cierra a tabla el Atlético Baleares, con 23 puntos. Jornada que será decisiva la próxima, la antepenúltima, la 36, el próximo domingo, a las 12 del mediodía, Atlético Baleares-Linares Deportivo. El resto de emparejamientos, Recreativo de Huelva-Algeciras, Mérida-Intercity, Córdoba Atlético Sanluqueño, Castellón-Ibiza, Atlético de Madrid B, Melilla, Alcoyano-Ceuta, Antequera-Real-Murcia, San Fernando-Málaga y Real Madrid-Castilla, Recreativo-Granada. Para mañana martes, la provincia de Jaén presenta cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso, y vientos variables flojos. En Linares, las temperaturas van a oscilar entre los 11 grados de mínima y los 27 de máxima. Finalizamos aquí este espacio de noticias por hoy. Volvemos mañana con toda la información local actualizada. No nos falte. Adiós. No nos falte.